Cristo el Sacerdote Caminando con Dios Día a Día Septiembre 14 Por Marty Lowe Jones Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra provisión, Cristo Jesús. Hebreos 3.1 ¿Cuáles son los argumentos para decir que Cristo es el sumo sacerdote ungido por Dios? Bueno, es interesante observar que solo hay un libro en la Biblia que lo describe directa y explícitamente como sacerdote. Y esa es, por supuesto, la epístola a los hebreos. Hebreos lo describe como tal en varios versículos. En el 3.1 nos dice Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En el 4.14 nos dice Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el 5.5 dice Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. En el 6.20 dice Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el 7.26 dice Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y finalmente leemos en el 8.1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad de los Cielos. Pero, por supuesto en muchos otros lugares la enseñanza está implícita, por implicación está allí. Por ejemplo, escucha a nuestro Señor mismo, Él dijo Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 10.45 Esto también es algo que el apóstol Pablo enseña constantemente. En Romanos 3.24-25 dice Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un pensamiento para reflexionar Hay un libro en la Biblia que lo describe directa y explícitamente como sacerdote. La Epístola a los Hebreos 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 La Epístola a los Hebreos